Bajo la luz de la luna yo me encontraba pensando en La noche estaba calmada, el viento soplaba, pronto sentí Una terrible tristeza, pues extrañaba todo de ti Tu linda sonrisa, el perfume de tu piel, tu dulce mirada Tus besos de miel y tu forma de amar, amor pronto volveré Por un camino lejano que tal parece no tener fin Voy con las ansias de verte para entregarte lo que hay en mi Se alegra mi corazón porque muy pronto podrás sentir Tu linda sonrisa, el perfume de tu piel, tu dulce mirada Tus besos de miel y tu forma de amar, amor pronto volveré Y tu forma de amar, amor pronto volveré Sin tu forma de amar, amor pronto volveré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!